¿Qué tal, Dante? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día. Mirá lo que tengo para vos, Lagarto. ¿Un regalo? Es un regalo del agente de Celia por el día del trabajador televisivo. Ah, para hoy, para toda la gente. ¡Eh! ¡Mirá! Las medias lunas. Ah, estas son las que fabrica Celia, el nuevo emprendimiento de Celia. Madame Juliet. Madame Juliet. Exactamente, Lagarto. Bueno, es para los chicos, porque en realidad ellos van a compartir con nosotros. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es para los trabajadores de la televisión argentina. Unas medias lunas increíbles, Lagarto. Hasta tibiecitas están todavía. Sí. Y bueno, y yo también para agasajarlos a los chicos, Lagarto, nosotros, vamos a hacer alfajores cordobeses. Los alfajores cordobeses. Exactamente. Vamos a hacer tipo cordobeses. En realidad, porque la masa del alfajor cordobés tiene una pequeña complicación porque se llama masa sobada. Que es una masa que hay que trabajarlo un poquito para que quede sobada. Entonces nosotros vamos a hacer una versión mucho más simple y sencilla para que todos en casa puedan hacer estos alfajores tipo cordobeses y pasen un fin de semana espléndido. Está bien, pero esperen un segundito. ¿Puedo lo tener encanotado acá? ¿Qué cosa hay? No, esto, te lo tenés guardado acá. Esto me lo guardo, mire. No, ¿sabés lo que esto está muy bueno? Este de su pago. Hay una panadería que se llama Pachis, que está en Rioja 274, que hace, esto es chipá. Exactamente. Es chipá y te lo venden frisado. Sí, crudo, frisado la masa. Te lo llevo y lo ponen en el horno. Lo ponen en el horno y lo tenés guardado ahí porque lo van a comer ustedes nomás. Bueno, esto es bárbaro, en la Rioja 274 lo podés conseguir, lo guardás frisado. ¿Cuánto dura esto? ¿6 meses? 6 meses por lo menos. La garganta y son de puro almidón de mandioca, son de excelente calidad. Es decir que es correntino, correntino esto. Pues posta, posta. Aunque lo voy a guardar, no me lo toquen, ¿eh? No me lo toquen. Queda ahí para el fin de semana. Sí, sí, ahí está, bárbaro. Es exquisito. La verdad que son muy buenos. ¿Qué diferencia hay entre el chipá y el pan de queso que comen los brasileros? Qué bueno. Pau de queso. El pan de queso generalmente tiene algo de harina, de trigo, y por lo general puede tener un polvo leudante o algún tipo de levadura. Ah, se lo infla un poquito. Claro, exactamente. El verdadero chipá se hace solamente con almidón de mandioca, con algo de materia grasa, leche, y no lleva nada de polvo de hornearla. Ah. Una buena proporción de queso, ¿no? Ajá. Una buena cantidad de queso, pero no lleva ninguna materia leudante. Se eleva por la acción del líquido que se evapora y es contenido por el almidón. Ah, está bien. ¿Y qué tipo de queso lleva el chipá original? Mirá, el mejor queso para ponerle, lagarto, es el queso cáscara colorada. El cáscara colorada. Chicos trabajadores. Así que vamos a hacer estos buenos alfajores y simples, ¿eh? Vamos a necesitar, lagarto, un poquito de polvo de hornear, algo de ralladura de limón. Vamos a hacer unos que van a estar rellenos de mermelada de pera, otros con mermelada de frambuesa y también algunos con dulce de leche, ¿eh? Vamos a necesitar también algo de manteca, harina, un poco de azúcar impalpable, algunos huevos y vamos a bañar también algunos con chocolate, lagarto. Ah, qué bueno. Como sorpresita final, como para que podamos hacer todas las versiones y podamos disfrutar estos alfajores que son verdaderamente, es un chiste hacerlo de lo fácil que son, lagarto, ¿eh? Bueno, vamos a intentar, ¿eh? Vamos a hacer uno grande por las dudas que venga la mole. Ah, bueno, es cierto, es cierto.